¿Por qué está enfermo? Que hay un consuelo que te mandaron de arriba Tal vez no crees que haya un final pa' tu sufrimiento Tal vez la crisis ha ido apagando todos tus sueños Quizás te has estado derrumbando por dentro Hay buenas noticias para el que ha avanzado Jesús ha ganado tu causa y la mía Hay buenas noticias para ese problema Él es la respuesta que tú necesitas Suéltale tu carga Entregale tu vida Él es la esperanza Él es la salida Hay alguien alegre aquí Y que el pasado te pesa mucho, que te preocupa el futuro Vengo a ofrecerte paz verdadera que no puede darte el mundo Si estás vacío o estás sediento, sientes que nada te llena Hay una fuente de agua eterna, ve, te invito pa' que bebas Tal vez no crees que haya un final pa' tu sufrimiento Tal vez la crisis ha ido apagando todos tus sueños Quizás te has estado derrumbando por dentro Hay buenas noticias para el que ha avanzado Jesús ha ganado tu causa y la mía Hay buenas noticias para ese problema Él es la respuesta que tú necesitas Suéltale tu carga Entregale tu vida Él es la esperanza Él es la salida ¡Arriba, mirante! Lo bueno es que ella venció Sobre toda adversidad Sobre toda situación Y toda dificultad Lo bueno es que ella venció Sobre toda adversidad Sobre toda situación De toda dificultad Hay buenas noticias para el que ha avanzado Jesús ha ganado tu causa y la mía Hay buenas noticias para ese problema Él es la respuesta que tú necesitas Hay buenas noticias para el que ha avanzado Jesús ha ganado tu causa y la mía Hay buenas noticias para el que ha avanzado Hay buenas noticias para este problema Él es la respuesta que tú necesitas Suéltale tu carga Él es la respuesta que tú necesitas 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 Gracias.